apartamento al final de la playa de les de beses de tres habitaciones y dos baños con salida directa a la playa amplias zonas comunes y una terraza espectacular el apartamento tiene un tamaño bastante considerable muy cómodo está muy buen estado en la cocina amplia conectada por una barra con la zona de comedor la habitación principal con vistas a las zonas comunes aseo con ducha un segundo baño en este caso con bañera dos habitaciones misoleadas completan la distribución el exterior de la urbanización da una playa espectacular y las zonas comunes son súper amplias muy bien cuidadas una gran piscina zona infantil y no no